Hasta cinco minutos a favor. Gracias, Presidenta. Vamos a hacer otro ejercicio de pedagogía política, porque aquí vienen a decirse un montón de mentiras. Ay, quitaron el Seguro Popular, dejaran a las mexicanas y mexicanos sin salud. ¿Quién sabe cuántas tonterías? Ahora dicen, el inseguro impopular tardó 22 meses en discutirse. No, pues guau. Y que de un plumazo lo quitamos. No, pues guau. Pero bueno, vamos a ver al pueblo de México, específicamente qué se ha hecho en materia de salud en el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué había pasado antes? Que en lugar de un Sistema Nacional de Salud se hicieron 32 sistemitas de salud que estaban a cargo de los gobernadores y la Secretaría de Salud a nivel federal la dejaron de florero únicamente para transmitir recursos que en la mayoría de los estados se robaban, porque los destinaban para otras cosas, evidentemente no para la atención de la salud, porque el pueblo de México seguía sin tener atención de salud. Los más pobres, las más pobres, se dedicaban a pagar y a pagar y a pagar las medicinas, los análisis, las radiografías, las operaciones, todo en los hospitales públicos tenían que estar pague y pague. Lo que se hizo con la Cuarta Transformación, al desaparecer al famoso Seguro Popular, fue un sistema federal a cargo del gobierno federal que garantice igualdad para todas y para todos y que se garantice no nada más el 10 por ciento de lo que se cubre de salud, que era lo que el Seguro Popular cubría, sólo el 10 por ciento de lo que se cubría en el IMSS y en el Issste. Entonces, ahora se cubre el 100 por ciento lo que la gente necesite en medicinas, estudios, internamientos, cirugías, lo que sea. Estaban derrumbados los hospitales, había estados en donde había un solo quirófano para todo el estado, en donde tenían postergadas las citas, las intervenciones y todo. Se está rehaciendo. Para eso, SEC volvió a concentrar en la Secretaría de Salud la responsabilidad y se creó el Insabi, que era una administradora. Ojo, el Insabi no pretendía brindar atención de la salud, era un instituto para administrar los recursos para salud. El sistema más robusto que tenemos en el país es el IMSS y efectivamente se tenía ya el IMSS-Bienestar como uno de los programas más importantes del IMSS para personas sin derecho a biencia. Una cosa es el sistema ordinario del IMSS y otra cosa es el IMSS-Bienestar, que es para todas y todos. Pero resulta que cuando nosotros hicimos esta reforma, se quedó en esta ley de coordinación, fíjense, que el gobierno federal tenía que seguir transfiriendo los recursos a los gobernadores y ahora que ya se regresó a la federación la responsabilidad, los gobernadores le tienen que devolver el dinero a la federación. ¿Cómo para qué es esa triangulación? Esto es específicamente en el tema de las nóminas. Lo de la transferencia de la infraestructura ya se dio en los 23 estados que firmaron el convenio con el IMSS-Bienestar, 23 estados. Hay los estados de los federalistas que no firmaron esto, ellos siguen igual, recibiendo su lana y obviamente la gente sigue sin atención médica, como en el estado de Guanajuato, que dicen ellos que es el mejor sistema de salud del país, lo cual es falso. La gente sigue sin atención médica en Guanajuato. Entonces, allá no hay problema, no hay ninguna modificación. En los otros 23 estados que ya suscribieron el convenio con el IMSS-Bienestar, ellos ya entregaron la infraestructura en materia de salud y ahora lo que se pretende es nada más que el gobierno federal les pague de manera directa, porque ahorita a quién tienen de patrón el personal de salud, algunos al estado, a la federación, a un montón de confusiones. Hay el 60 por ciento del personal de salud en los estados, está ya adscrito al Issste y no tiene ningún problema porque tienen plazas federales. Ahora, de manera directa, sin triangular, les pagará el gobierno federal. Y el resto estarán en diferentes momentos pasando a esta nueva nómina, con todas sus prestaciones y con toda su antigüedad. Hay, de todas maneras, una parte del FASA que se quedará en los gobiernos de los estados, lo que no corresponde a la nómina federal, sino que corresponde a nómina de gente que se tiene que encargar de diversos temas de salud en cada entidad federativa. Entonces, es mentira lo que están diciendo estas gentes siempre, todo el tiempo es la catástrofe, como si ellos hubieran dejado un país muy bien. Entonces, ya basta de las fake news promovidas por la derecha reaccionaria de este país. Es tiempo de dar un paso adelante y tenemos que seguir avanzando en crear un sistema de salud digno para las y los mexicanos. Gracias. Gracias, senadora. Gracias. 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 Gracias.